...ponemos a Dios por delante, es una persona que es un cantante profesional. Quizás alguna de las personas que están en estos momentos en sus hogares, sintonizando este programa, cuando yo le diga una canción, uno de los temas que él pegó, y que realmente, efectivamente, duro, duro sonó ese tema en tiempos atrás, fue acá a la Romana, es un tema que se llamaba, decía como, por ejemplo, yo no sé cantar, pero le voy a decir, él decía como, tú, 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 te creíste, recuerda, que moriría de amor, que moriría de pena, ese, vamos a darle un aplauso a Wilson, venga mi hermano, apláveme. Bueno, esto nuevo se llama, busca la bendición de Dios. Vamos con la palma, vamos, busca la bendición de Dios, Búscala por la noche, búscala al otro día, pero busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, y él te la dará. Jacó, luchó con el ángel, por una bendición, mándala, señor, con tu gran poder, y aquí le estoy esperando, sin ella no me voy, mándala, señor, con tu gran poder. Luchó Jacó, con el ángel de Jehová, luchó Jacó, con el ángel de Jehová, y en la lucha le decía, si no me bendicen, no te vas. Y en la lucha le decía, si no me bendicen, no te vas, si no me bendicen, no te vas. Luchó Jacó, con el ángel de Jehová, luchó Jacó, con el ángel de Jehová, Y en la lucha le decía, si no me bendices no te vas Aleluya, busca tu bendición en la mañana, al mediodía, en la noche y al otro día Aleluya Mándala Señor con tu gran poder Y aquí le estoy esperando, sin ella no me voy Mándala Señor con tu gran poder Bueno, esto está bueno, con Jesús Con el aplauso, Wilson, Vladimir Tú eres libre, libre de la maldición, libre del pecado, libre del dolor en Jesús Hay cadenas que atan al hombre sin Dios Y hay ligaduras que oprimen su mente y corazón Y necesitan en verdad que Jesucristo sus cadenas pueda libertar Hay cadenas que atan al hombre sin Dios Y hiero con Dios Y hay ligaduras que oprimen su mente y corazón Y hay ligaduras que oprimen su mente y corazón Y necesitan en verdad que Jesucristo sus cadenas pueda libertar Libre, tú eres libre Libre, tú eres libre Por la sangre que en la cruz Él derramó Libre, tú eres libre Con su muerte y resurrección te liberó Libre, tú eres libre Del pecado y de la muerte te liberó Libre, tú eres libre 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 Las cadenas que te ataban rotas están Jesucristo en el Calvario con su poder la rompió Y si hoy tú le recibes en su nombre victorioso Libre tú serás Libre, tú eres libre Libre, tú eres libre Por la sangre que en la cruz el derramo Libre, tú eres libre Con su muerte y resurrección te liberó Libre, tú eres libre Del pecado y de la muerte del perro Levante su mano todo, levante sus manos Libre en Jesús Tú también puedes ser libre de las drogas de alcohol De todas las misiones ¡Aleluya! ¡Cántenlo conmigo todos! ¡Cántenlo conmigo! ¡Cántenlo! ¡Vamos cántelo! Libre tú eres libre Por esa sangre que en la cruz el derramo ¡Cántenlo conmigo todos! ¡Cántenlo! ¡Tú eres libre! ¡Cántenlo! ¡Cántelo! ¡Libre! Tú eres libre del pecado y de la muerte te liberó libre tú eres libre con su muerte y resurrecido te liberó te liberó te liberó te liberó te liberó